¿Qué tal amigos cibernautas? Aquí nos tienen nuevamente con un programa más de análisis político regional. Saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Qué tal Carlos? Norberto, ¿cómo estás? Aquí nuevamente con todos nuestros amigos cibernautas en nuestro segundo ejercicio de este nuevo programa informativo análisis político regional. Este ejercicio periodístico que nos da la oportunidad, las redes sociales y esta nueva tecnología. Y además tenemos que decir hoy que nos abriga nuestro amigo Chava Flores aquí en su bonito restaurante 1810. Muchas gracias Chava, es muy amable de tu parte. Te lo agradecemos mucho, hasta un cafecito nos ha invitado para realizar este programa que ojalá y les guste el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, Carlitos, hay una cosa muy interesante, muy cuestionable incluso, cuando un candidato forma un grupo de gente de trabajo para alcanzar, en este caso, alguna alcaldía y se enfrenta a que cuando se inscribe a un partido, este partido le pone una serie de trabas o, dicho de otra manera, le mete gente por obligación que tiene que soportar y que muchas veces no es gente de su partido. Esto históricamente ya ha sucedido, recordamos en otras administraciones, cuando Daniel Sánchez llegó a la administración de este municipio, pues vimos que ningún regidor era parte del equipo que anduvo con él recorriendo y andando los caminos en busca del voto, del voto de los ciudadanos. En este caso, creo que también es digno comentar cómo llega gente un tanto extraña a ser parte de esos equipos de trabajo y que muchas veces de no llegar a ganar esa administración como candidato y que hace todo el trabajo, en la primera regiduría queda a veces un perfecto extraño. Mira, esto a veces se da por diferentes circunstancias, el caso más notorio es cuando un ente político busca la candidatura por un partido, determinado por su partido, y resulta que en su partido no lo toman en consideración para ser el candidato, entonces tiene que buscar que lo abandere otro instituto político. Entonces, como ya hay gente dentro del otro instituto político con algunas referencias políticas, trabajo político, estos partidos dicen, bueno, está bien y ahí es cuando lo descontrolan todo el equipo político que originalmente había armado este candidato. Otra circunstancia se da cuando un candidato llega a ser, una persona llega a ser candidato de su partido político, pero hay grupos políticos al interior de ese partido político y cada uno de los grupos quieren meter a uno de sus elementos. Caso muy claro es en el Partido Revolucionario Institucional que está integrado por sectores y organizaciones, sector obrero, sector campesino, sector popular principalmente, y cada uno de los sectores trata de incrustar dentro de la planilla del candidato a uno de sus elementos que muchas de las veces no son afines al proyecto, al proyecto que trae el candidato. Exactamente. En otro de los casos es por los compromisos políticos que pueda hacer este candidato con grupos externos, para tratar de apoyar su candidatura, como sucedió en la pasada contienda cuando Felipe de Jesús ganó, pues tuvieron que recordar algunos otros elementos externos al partido que supuestamente, una de dos, o les aportaban económicamente capital económico para la campaña o les aportaban capital político, para que pudieran votar. Esas son algunas de las circunstancias por las cuales un candidato tiene que apechugar gente extraña a su propio equipo de campaña o a su propio proyecto político. para las alcaldías municipales. Aunque efectivamente, tú lo has dicho, sí, esa es una manera de llegar a luchar por la candidatura a la presidencia. Desgraciadamente yo me he puesto a pensar lo siguiente, Carlos. Hay un personaje X que conforma un equipo y tiene claramente su objetivo para llegar a la alcaldía. Este hombre se inscribe a un partido, a un partido, le injertan a una persona que es del partido, pero que es totalmente ajena a su proyecto, digamos, su proyecto de gobernar, a su equipo de trabajo incluso es ajeno y muchas veces ni es compatible, digamos. ¿Qué pasa cuando este candidato desafortunadamente la votación no le favorece y no llega a convertirse en alcalde? Sabemos que la primera regiduría es uno de los puestos claves que sí va a tener una posición en la comuna futura, gane quien gane. La regiduría primera es muy importante. Ahí es donde van a aprovechar muchos personajes que no han aportado absolutamente nada, ni a los partidos políticos, ni a los municipios, sí, y que por situaciones de carácter legal dentro de los procesos electorales, pues por seguridad ya van a quedar, sí, gane o pierda su candidato. Aquí podemos hablar de muchos personajes incrustados con algunos candidatos de la antigua propiamente de los que vamos a hablar, ¿no? Vamos a mencionarlos, pero por ejemplo, esto que tú dices es muy importante porque luego llega a incrustarse gente que ni trae capital político ni trae capital económico. Y quiero hacer muy claro en lo que yo vislumbro en el caso actual del PES en la antigua, el Partido de Encuentro Social en la antigua. En la antigua lucha por un partido, Carlos Navarrete, y no es aceptado dentro del partido que él pretendía y se va en busca de otro partido. Es decir, él tiene un proyecto, se lo ofrece a otro partido y este partido lo acepta. En este caso particular, lo que es de mucha lamentación, es decir, se lamenta el futuro que se prevé a la persona que lleva como regidor primero, que se lo incrusta el partido por fuerza, es a un individuo que ni es de aquí, que no tiene arraigo aquí, que tiene un desprestigio moral con mucha gente, absolutamente con mucha gente. Mucha gente no se expresa bien de él. Y en este caso particular, si Carlos Navarrete no alcanza la votación suficiente para ser el alcalde de la antigua, sí queda este personaje incrustado en la comuna que venga, en la comuna ganadora. Esto, ¿qué expectativas le puede dar al municipio? ¿Qué expectativas le puede dar de algo positivo, de esperar una buena acción dentro de la regiduría primera que ya entraría en funciones para gobernar? ¿Qué esperaría el municipio de la antigua con un personaje de ese nivel o de esas características? Mira, hay muchos, muchos incrustados en esta oportunidad que se le está dando la normatividad electoral. Vamos, por ejemplo, el caso de que me hablas tú, pues es una persona que es sabido que no tiene absolutamente nada que aportar, ni capital político ni capital económico para la campaña de Carlos Navarrete. Pero vamos, ya esa es una responsabilidad que tiene que asumir el propio candidato y tendrá que ver la manera de cómo poder manejar esa situación en el supuesto de que llegue a triunfar. En el supuesto de que no gane la elección, bueno, pues ya toda la inversión hecha en ese proyecto de Carlos Navarrete, pues la va a capitalizar esta persona, ¿no? Se llama, ¿qué? Uriel Cruz. Sí, Uriel Cruz. Pero fíjate nada más qué decepción tan grande. Quien pone un proyecto, lo estudia, lo piensa, lo analiza y lo quiere poner a las órdenes del municipio a través de lograr la candidatura. Le metió inteligencia, estudió la situación del municipio, quizás encontró la manera de cómo resolver los atrasos sociales o económicos que tenga el municipio, quizás tuvo que meterle una buena cantidad de dinero en la campaña, porque las campañas cuestan, cuestan dinero. Se conjuntó un equipo de trabajo, luchó por jalar gente, incluso me atrevo a decir que escogió a quienes iban a estar junto a él para que en un golpe de mala suerte no llegue a la presidencia y todo ese esfuerzo que por mucho tiempo hizo, se va a incrustar en alguien que no tiene ninguna expectativa para trabajar dentro del municipio. Sí, yo sé que en su proyecto dentro de la alianza Verde-PRI, Carlos Navarrete había integrado una buena planilla con personajes bastante conocidos dentro de la comunidad de la antigua, personajes que ya tienen un reconocimiento de su trabajo político y su acercamiento con la gente, pero ahorita con el cambio hacia otro partido político tuvo que aceptar lo que le impusieron en algunas circunstancias, pero bueno, hay que esperar a ver, lo cierto es que todos los que van como candidatos a regidores primeros en las planillas de todos los aspirantes, tienen el 99.9% de posibilidades de quedar, solamente dos de los candidatos a regidores primeros, de los seis candidatos, solamente dos no van a quedar, los demás, los otros cuatro, sí van a entrar y estamos hablando, vamos a hablar en primer lugar de Enrique Murrieta, por parte de Acción Nacional, él gane o pierda Hugo Castro, él va a ser regidor. ¿Y quién es Enrique Murrieta? Bueno, políticamente ha militado dentro del Partido de Acción Nacional, en los últimos años estuvo ligado al Comité Directivo Estatal, allá ha hecho todo su trabajo político, bajó aquí al municipio de la antigua nuevamente con las campañas a diputados locales, y yo creo que ese fue el mérito, su trabajo dentro del Comité Directivo Estatal, el acercamiento con el Comité Directivo Estatal, con los personajes que manejan la política allá, para que a él lo impusieran como regidor, candidato a la regiduría primera, en la planilla del señor Hugo Castro. En el caso del Partido del Trabajo, en donde va como candidato el joven Julio César Morales, bueno, ahí no le imponen, podríamos decirlo, porque de hecho ese lugar se lo ha ganado el dirigente casi vitalicio del PT en el municipio de la antigua, nuestro amigo Lencho López. No le quitamos ningún mérito a Lencho López, más que el simple hecho de que le falta mucha preparación para poder ocupar un cargo de esa responsabilidad, ¿no?, de ese nivel, ¿no? Entonces, posiblemente si quedara Hugo, este, Julio César de presidente municipal, pues no sé de qué manera podría apoyar este Lencho López a Julio César, para que pudiera hacer un trabajo efectivo, ¿no?, en beneficio de los ciudadanos de la antigua. Que incluso no se interpusiera entre el proyecto de gobierno que tendría este muchacho, el más joven de todos los competidores actuales, quién sabe si no le echaría a perder, de alguna manera, el proyecto que ya seguramente traía en mente este joven. Y así nos vamos. Morena, no sé, es un caso particular. En Morena, el concepto que yo tengo de Morena es el siguiente. Cuando las veces que me he tratado de acercar como periodista al dirigente de Morena, este siempre tiene una actitud de quitarse, de hacerse a un lado, de no comentar nada, de decir, no, no, ya vienen sus tiempos. Como que esa actitud no corresponde a un político, verdaderamente. Un político tiene que intercambiar opiniones, que se dé a conocer, en fin, muchas cosas. Pero ahí yo considero que este partido es muy cerrado. Entonces, incluso cuando se le pregunta quién va a ser el candidato, mucho menos, si le preguntas quién va a estar en la comuna, pues te dice que todavía no es tiempo de decirlo. Pues han estado haciendo muchos cambios dentro de Morena, inclusive acaban de cambiar nuevamente a su candidata a presidenta municipal. Ah, ya no es la que... Ya no es la señora Estaloína, ahora es una señora o señorita llamada Araceli, la que va como candidata. Pero de hecho se sabía o se ha comentado mucho que quien va en la planilla como candidato a regidor primero es el joven maestro Guillermo Sánchez, hijo del extinto maestro Guillermo Sánchez. Él es el que va. Tiene una profesión como educador, tiene cierta preparación, a lo mejor Guillermo Sánchez pueda hacer un buen papel. En caso de que quedara su candidata como presidenta municipal, no tanto así en caso de que quedara de otro partido presidente municipal, porque el radicalismo de izquierda que maneja a Guillermo Sánchez yo creo que lo puede perjudicar mucho, o puede perjudicar mucho las relaciones presidente-regidor primero, para poder llevar a cabo ciertas actividades de carácter social en beneficio de la comunidad. Y por otro lado, los antecedentes políticos que yo conozca de Guillermo Junior, no lo sé, no los conozco. No, no tiene ningún antecedente político de participación, solamente a partir del pasado proceso electoral para la elección de gobernador y diputado locales, que fue que se metió dentro de la política Guillermo Sánchez. Pero de ahí en fuera no tengo ningún conocimiento aparte. De los candidatos a la regiduría primero, o del candidato a la regiduría primero por parte del Partido Revolucional Institucional, todavía no se ha definido. Todavía no definen ahí, por ahí parece ser que se escucha el nombre de la maestra María de Jesús Montero Palmeros o Palmeros Montero, que, bueno, militó en algún tiempo en Nueva Alianza y después llegó al PRI, ya fue secretaria general del Comité Directivo Municipal, es maestra de un centro educativo muy importante aquí dentro del municipio, muy activa la maestra en cuestiones de carácter político, muy movidita, puede ser un buen elemento, aunque todavía no está confirmado. Ayer tengo entendido que la comunidad lesbico-gay también va a tener participación dentro de la planilla del Partido Revolucional Institucional, por ahí se menciona el nombre de un personaje de esa comunidad, que, lástima, no sé su nombre, no solo sé por su sobrenombre, que no es permitido decirlo en este espacio, pero la comunidad lesbico-gay, que es muy grande dentro del municipio, es muy grande, tanto los que ya están fuera como los que siguen dentro del clóset, pueden aportarle bastante al Partido Revolucionario Institucional. Ahora, por el lado del movimiento social, el movimiento ciudadano, perdón, el movimiento ciudadano no se ha dado a conocer todavía una planilla ya en concreto, pero se menciona mucho por ahí a Fermín Figueroa, ¿qué podemos decir de Fermín Figueroa? Bueno, él ya en la administración del señor Aureliano Domínguez, el ingeniero Domínguez, ¿ya fue regidor, regidor tercero? No, primero, no, sí, regidor tercero. Regidor tercero, y bueno, cuando menos dentro de los que están ahorita como posibles regidores primeros, es el que tiene más experiencia, digamos, en el aspecto político, en el aspecto de conocer el municipio y todos los bemoles que con él conllevan. Sí, es un personaje político que ya tiene su tiempo dentro del ambiente político, sobre todo en el partido de izquierda como movimiento ciudadano, él llegó todavía por Convergencia por la Democracia, antes que cambiara de nombre, antes que cambiara de nombre de Convergencia Movimiento Ciudadano, y tuvo un paso dentro de la administración pública, pues si no bien muy brillante, pues por lo menos un tanto cuanto decoroso, sí, no digamos que haya aportado demasiado a la comunidad, pero las funciones dentro de las comisiones que les correspondieron, pues no lo hizo mal, no fue muy golpeteado por las circunstancias, sí, y dentro de lo que cabe, es el personaje con mayor experiencia que posiblemente podría estar dentro de la administración pública municipal próxima. Pues en ese sentido, ¿cuáles para ti son los partidos, digamos los tres primeros partidos, o los cuatro partidos que están verdaderamente en la lucha por la alcaldía? Porque esto nos va a dar idea de cómo se va a conformar la comuna, es decir, quiénes van a ser los regidores primeros. Está, digamos, ¿a quién te parece que están en la lucha? Sin decir, este primero, este segundo, no. ¿Quiénes están en la lucha? Pues por la ventaja que tiene Acción Nacional, es que, bueno, en el gobierno del Estado está el gobierno panista, en el gobierno actual del municipio, bueno, pues está un gobierno panista. esto de alguna manera le da una cierta expectativa de estar en los primeros lugares, ¿no? Sí, mira, yo, por lo que se ha escuchado y por lo que se ha visto al interior de cada uno de los partidos políticos, yo siento que la moneda está en el aire y cualquiera de los seis candidatos o de las seis planillas puede ganar en la próxima contienda. Ya se ha movido mucho el piso y se ha emparejado para todos, ¿sí? En el caso del Partido del Trabajo, este muchacho, Julio César, sabemos que ha avanzado bastante, sobre todo por la juventud de este muchacho, ¿sí? Por la juventud, llama mucho, atrae mucho la juventud de este muchacho, por lo mismo, a lo mejor, la sinceridad de sus palabras, no tanto vamos a hablar de los recursos que ha invertido ya en su campaña y que han favorecido a algunos sectores de la comunidad, ¿sí? Porque también no creo que hayan sido muchos, el dinero también hay que reservarlo para el último estirón, pero sí esa juventud y que no ha tenido cargos públicos o cargos en el sector público que lo hayan puesto en el entredicho de algo malo, de actos de corrupción o algo por el estilo, ¿sí? O como se dice, no tiene cola que le pise. Aunque esto no es indicativo, ¿verdad? De que puedan salirle por ahí a Julio César algo, por ahí algunas cosillas ya entrando bien. Algo bochornoso. Entrando bien de lleno en campaña, ¿sí? Esto significa, Carlos, que esta situación no se había visto antes, es decir, antes se peleaba entre PRI, PAN, generalmente la alcaldía, hoy se ven muy parejos todos. Muy parejos, fíjate. Cada moneda en el aire, cualquiera puede ganar. Sí, Movimiento Ciudadano también ha trabajado bastante, Alberto Murias de la Rosa, con la capacidad que tiene, con la experiencia, con el trabajo en la iniciativa privada, que ha sido fundamental dentro de todo lo que ha hecho él, pues también le dan ciertas ventajas, sobre todo económicas, ¿no? Para invertir, porque no sé si se van a necesitar cuestiones económicas también. Y la gente, desgraciadamente, está muy, muy maleducada en ese sentido, ¿no? Hace falta madurez y convicciones políticas dentro de la comunidad electoral. Entonces, muchos se van a agarrar de ese recurso, ¿no? El recurso económico de repartir, en el caso de Hugo Castro, que ya lleva miles y miles, en el caso de millones de pesos, ya repartidos, ¿no? Entre balones de fútbol, entre trofeos, entre cartones de cerveza, entre cohetes para los eventos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lleva mucho dinero repartido. Y eso, pues de cierta manera, es un atractivo más para la gente. Y el PRI viene atrás, el PRI con Frida Rosas, que aparte Frida Rosas, pues tiene mucho de encanto en cuanto a que es mujer, ¿verdad? Y que no se ha dado la oportunidad todavía de que una mujer nos gobierna en el municipio de la Antigua, es profesionista, ya tuvo una experiencia muy buena y deberá de meterle también muchos recursos económicos. Creo que sí los va a tener esos recursos económicos como para poder ganarse la voluntad de la gente. Muchos le tiran a eso, a los recursos económicos, más que a las capacidades, ¿sí? Ya hablamos de Carlos Navarrete, que también es un personaje con mucha capacidad, mucho profesionalismo. Si acaso no tenga mucho dinero, yo creo que le va a tener que escarbar por ahí para poder aportarle algo a su campaña. A lo mejor, sí. Así puede ser, Norberto. Fíjate que aquí tocaste un punto que pudiéramos manejar en otro programa. No es lo mismo ganar votos que comprar votos. Y lo que tú decías, que ya la gente ahora está muy mal acostumbrada y quieres que vote por ti, ¿qué me llevo? ¿Qué leo, no? Y eso pues altera mucho la conducta misma de quienes traen un proyecto. Porque entonces lo distorsiona, mete dinero a la campaña de más. Yo creo que el dinero mínimo que debiera meterse era suficiente como para tener una buena administración y no pensar en que llegan a recuperar esa inversión que hicieron en la campaña o en la pre-campaña o en todo el paso que tuvo para querer ser gobernante del municipio. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas muy claro y de varios, de varios. Hugo, sin estar en campaña, hizo campaña. Se hizo publicidad, visitó jugadores, armó una cancha de fútbol rápido, de arena, siempre se veía en las canchas con los jugadores. En fin, ese era un gasto que estaba haciendo incluso sin andar en campaña fuera de tiempos incluso de elecciones. Bueno, pues su esposa anduvo dando cursos de repostería, financió a las mujeres que estaban haciendo sus ejercicios matutinos. Por su lado, el señor Murías también se ha acercado mucho a las comunidades, ha ayudado a mucha gente. es decir, están poniendo cierto capital para aspirar a ser gobernantes. ¿Quién más? Julio, Julio, el joven Julio César, ha hecho muchas obras arreglando calles, llenándoles de arena, en fin, arreglándoles las calles porque había algunas calles que eran lodazales, esparcó cada que llovía. Entonces, son recursos que están metiendo y que son recursos que, bueno, de alguna manera, pues, debiera decirse con todas sus palabras, pues, están haciendo una inversión porque no creo o yo no sé qué opines, si ese dinero dicen, no, no, yo lo meto por mi buena fe y nada más. Mira, cada quien tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, Frida Rosas, este, ahorita en su favor se puede decir que ha logrado conjuntar esos grupos priistas radicales, ¿sí? O sea, todos los grupos radicales que había, que se andaban peleando, que se golpeteaban, que no, que, que, que no dejaban subir o llegar por, por intereses. No, 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 se han conjuntado en un solo interés que es el proceso electoral próximo, van a apoyar todos sus grupos, esos personajes también muy radicales dentro del PRI, van a apoyar a Frida en su proceso. Eso es un punto a favor, ¿no? Bastante, bastante. Eso es un punto a favor. Carlos tiene en punto a favor esa capacidad del lenguaje que tiene, ¿sí? Tiene una facilidad, tiene una personalidad de llegarle a la gente, de hablar bien con la gente, de cerca, de convencer a la gente. Tiene esa facilidad, la profesión. Además, ha sido administrador dentro de funciones públicas. 15 años dentro de la función pública, le ha servido mucho a Carlos Navarrete para llegarle a la gente. Ese es otro punto, un punto a favor. Igual, Alberto Muria tiene mucha personalidad, tiene mucha experiencia, tiene mucha capacidad, ¿sí? Le ha sabido llegar a la gente con el proyecto que trae en mente para un municipio la antigua. Sí, porque trae un proyecto muy definido y bien estructurado incluso. Y muy definido, sí. Hugo, en su momento, le llegó mucho a la gente, llegó a estar sobre la espuma, ¿no? En cuestiones de preferencia electoral, ¿sí? Y Julio César, bueno, esa juventud que yo te manejaba hace rato, le ha permitido posicionarse también en el gusto de muchas personas, sobre todo de gente joven, ¿no? Que ojalá participe en este proceso electoral. Yo no puedo decir nada de la candidata de Morena porque desafortunadamente yo la conozco desde vista, ¿no? No, y es perfectamente desconocida dentro del ámbito. Que nos disculpe ella, ojalá y tengamos la oportunidad de platicar con ella, de tenerla aquí con nosotros para conocerla y empezar a darle, a saber a la gente quién es la candidata de Morena, ¿sí? No podemos hablar ni mal ni bien de ella, pero sí la esperamos un día de estos, ¿no? Ahora, en el aspecto contrario, Hugo ha perdido mucho terreno, sobre todo por ese proceso interno de selección de su planilla, quitaron a una que iba a la sindicatura, pusieron a otra que no debía haberse metido ya en eso, ¿sí? Doña Olivia no debió haber aceptado esa candidatura, Doña Olivia debió haberse esperado ella y Adolfo, al próximo proceso hubieran llegado limpiecitos, en este caso la quisieron tomar a Olivia como para limpiar un poquito la imagen de lo que ha venido perdiendo Hugo Castro, lástima, ¿sí? el hecho del trabajo el trabajo de la administración pública municipal que ha sido muy criticado, ¿sí? Y no nada más por el presidente municipal, sino por casi todo el personal que está laburando ahí, ha sido bastante criticado, ¿sí? Y muchos de los personajes que están dentro de la administración municipal de Minegro, ¿sí? Ya están pegados con Hugo Castro, ya se anotaron ya se fueron a anotar a la puerta de Mario Palmero, ya se le fueron a ofrecer a Mario para que los tome en cuenta y yo creo que la gente va a ver mucho eso para poder decidir si quiere pan con lo mismo, que sigan los mismos dentro de la administración pública que ya llevarían tres periodos seguidos, ¿sí? o prefieren o prefieren buscar una alternativa que ofrezca más que un que simpatía un poder compartido entre los familiares y los amigos a un poder que dele por los intereses que le da de la población, ¿sí? Sí, y por ejemplo por esa manera de ser Hugo un tanto introvertido no conocemos que traiga un proyecto viable realizable es decir quizás lo traiga ese se lo tienes que preguntar a Mario Palmero se le está marcando bueno amigos el tiempo se nos terminó yo quisiera que quedara aquí plasmado que para el siguiente programa toquemos el tema Carlos de que ahora que detuvieron al priista ex gobernador de Veracruz ¿qué tanto le hace bien al partido digamos desde las candidaturas estatales hasta las municipales o qué mal le puede hacer esta detención va a ser un tema muy interesante amigos los esperamos por hoy les damos las gracias y agradecemos nuevamente a nuestro amigo chavita flores por habernos permitido grabar este programa en sus bonitas instalaciones en su restaurante 1810 muy famoso muy concurrido aquí también por personajes políticos de la política local y estatal sí gracias salvador por la oportunidad que nos dan y esperamos que seguir trabajando en este proyecto aquí en estas bonitas instalaciones muchas gracias muchas gracias hasta luego